Música ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo al canal Y bueno ya estamos de regreso Venimos aquí para ya confirmarnos en este maldito evento En este maldito evento ya estamos listos Y bueno como ven aquí necesitamos los 5 caparazones verdes Los 5 azules y los 5 rojos Necesitamos unas gafitas que nos abría el reto de 24 horas Para subir a Mikbo de rango 1 o a nivel 105 Y la peluca que la necesitamos para subirlo a rango 2 Es decir a nivel 110 En todo caso ya salieron todas estas de los caparazones Que como vieron tuvimos 2 en la mazmorra de Aolong 2 en la mazmorra de Fenix 2 en la de libros de mecánicos, mujeres y épicos 2 en el reto temporal de runas En el de maestros de las runas si no mal recuerdo que se llama La verdad nunca me he concentrado en el nombre Pero bueno el reto del miércoles que duró miércoles jueves Fue donde nos dieron un par de caparazones más 2 más en la mazmorra de Expug 2 en la mazmorra de Gemas 1 en la mazmorra de Esquamata Y 2 en el reto del día lunes de recaudar oro También fueron 2 ahí Que era el total de 15 En todo caso en este momento ya estamos completamente listos Bueno casi listos Aquí vamos a ver A ver, a ver, a ver No era aquí, era acá, aquí está Como ven tenemos 5 caparazones verdes 5 caparazones tortugas azul Y tenemos 6 Incluso aquí me pasé porque como vieron el primer día Que les mostré el evento Nos pusimos a comprar un par de cofres de estos de Miku Del cofre tortuga Que bueno contenía uno de cualquiera de estos items Y bueno nos salió una peluca y un caparazón rojo Ese es el sexto que tengo por ahí sobrando La peluca me han salido ya 2 en videos Que bueno creo que debemos esperar un poco Porque ahora está también Bueno también está este evento que a todos nos gusta Los crazy eventos de Monsterwood Los días locos de Monsterwood Que bueno como saben se puede ganar un arena 6 Se pueden ganar 40 células de obsidiane Se puede ganar un cofre reliquia de plata Un cofre de monstruos de plata A ver vamos a ver aquí Que no recuerdo bien el nombre de este último Bueno la cuestión es que podía ser este El cofre reliquia de plata Que puede obtener reliquias de diamante De plata, de oro, de bronce Algún huevito de legendario, de épico o de raro Y bueno hasta una runa de nivel 8 Así que bastante buena Y el otro es el cofre épico Que también puede salir Que hasta a mi la verdad nunca me ha salido No sé si este tenga alguna restricción Para ciertos niveles que les puede salir Y otros no Me imagino que este es para los que todavía no pueden Agarrar reliquias O eso me llego a imaginar yo Porque en mi cuenta principal He sacado muchísimos cofres reliquia de plata Pero ningún cofre de épico Así que me imagino yo que será por eso Probablemente para los que sean abajo de nivel ¿Qué quieren? Nivel 40 más o menos Son a quienes les sale más el cofre épico Y no mucho el cofre reliquia de plata Así que pues bueno No sé exactamente si hay alguna restricción que haya ¿Ustedes saben algo? Porfa díganme en los comentarios Porque yo la verdad nunca he sabido nada de esto Solo sé que siempre me sale el cofre reliquia de plata Lo cual no me quejo mucho Porque vamos Aquí me pueden dar un huevo de legendario Que no puede ser tan bueno Y prefiero mejor las reliquias Para quemar algunas Y subir de rango a algunos monsters Así que bueno Pues como tal Aparte de todo Vieron ahorita que mostré los cofres Me han salido hasta ahora Dos cofres reliquia Uy Dios Dos cofres reliquia de plata Así que bueno Lo vamos a abrir en este video Para ver que es lo que nos sale Últimamente en esos cofres No he tenido mucha suerte Pero como digo Ahora ya solamente nos está faltando Los lentecitos Que lo podemos encontrar En esta mazmorra que está tanto el día Viernes, sábado y domingo De la mazmorra de los libros Esta vez en las reglas Agua, natura y metal Como ven Estos lentes van a estar Al final prácticamente de la mazmorra Esto si lo vi algo injusto Tal vez para los de nivel bajito Porque los que tengan Monster de nivel 30 Nivel 40 Les va a ser muy muy difícil El sacar estos monsters Ya que necesitan supuestamente Las reglas O una sugerencia de la mazmorra Si no mal recuerdo Se necesitan monster de nivel 75 O 85 No recuerdo bien como digo Pero se necesitan más o menos De ese nivel los monsters Y ya monster de nivel 40 Bueno aquí regresan mis perros Después de dos años Hace dos años Cuando hacía videos Los escuchaban así como locos Ahora pues ya no se aparecen tanto Pero bueno Ahí siguen Ahí siguen Ahí siguen Y como digo Pues esto está hasta el penúltimo Así que va a ser muy difícil Para muchas personas obtenerlo Pero bueno Nosotros vamos a agarrarlo ya aquí Para tener prácticamente ya Todo lo necesario desbloqueado Va a ser la mazmorra Bueno El primero que va a ser El reto temporal Progresivo De tres días Con Mikbo Me imagino que lo van a poner Tipo como los eventos De Raboca De Ingenica Etcétera Etcétera Donde van dando células Poco a poco Conforme se va avanzando Y no como tal el huevo Algunos pensaban que sería Como tipo laberinto Pero no A mí al menos Hasta donde me habían informado Me habían dicho Iba a ser progresivo Así que va a ser de tres días Progresivo Y vamos a poder obtener El huevito de Mikbo Así que va a estar bastante bueno Porque no sé si como tal Solamente se puede obtener Una vez Se puede dar una vuelta Con esas células Se pueden dar dos Aparte de todo Entre este evento De tres días Ya que haya pasado Un día del evento Va a salir El reto de 24 horas Va a salir el reto De 24 horas de Mikbo Que ahí vamos a poder Obtener células necesarias O al menos Las suficientes Para subirlo A rango 1 Después de eso Vamos a Va a salir El día siguiente Ya que termine Ese primer reto Va a salir otro más Para que podamos Agarrar células suficientes Para rango 2 Así que van a ser Dos retos seguidos De 24 horas Así que chicos Tenemos que activar El templo de comida El día lunes El día lunes Se tiene que activar El templo Y ahí comenzar A cosechar como locos Al menos los que sean De nivel bajito Todavía no sabemos Cómo vaya a venir La cuestión Con los niveles altos Porque bueno Como hemos visto En los retos de 72 Y 24 horas anteriores Es muy muy complicado Para los que ya tengan Un nivel relativamente alto En el juego El poder sacar Algo En los retos De 24 o 72 horas Yo normalmente Solamente saco El monster épico O el monster legendario O el segundo premio Vaya El segundo premio Es el que llego a sacar Y eso con muchísima suerte Porque la verdad Se necesitan muchísimas monedas Y ya cuando estás A un nivel alto Te dan muy muy poquitas A diferencia de los De nivel bajito La verdad que ahí Si está un poquito jodido Así que bueno Aquí ya tenemos Nuestros lentes Vamos a agarrar Las 10 gemas Nada más Porque no las quiero perder Porque sé que ahorita Si termino el video Y dejo así esto Probablemente Me termino olvidando El La célula mazmorra Y termine perdiendo Esas 10 gemitas Así que no me conviene No me conviene Así que vamos a ver Vamos a terminar Aquí esta mazmorrita Y vamos 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 Aquí se va a terminar esto Ahí estamos Solamente nos queda Uno vivo Infunde temor Vamos aquí Flecha tordidora Y ahí está Fuera Tenemos nuestras 10 gemitas Y ya estamos Ya estamos Listos Para el evento de Migbo Vamos a tener 86 gemitas Eso sí Me parece a mí Que deberíamos de tener Para este evento Al menos unas 200 gemas Porque Bueno Alguna cuestión Que habíamos visto Algunos amigos Es que para los de nivel alto Es mejor hacer cruces largos Y con eso Pueden sacar bastantes moneditos A la hora del evento Así que Pues una recomendación Hay nada más Para los que están nivel alto Y quieran sacarlo Pues esto les puede llegar A servir un poquito Así que Bueno chicos Como tal Entonces Ya estamos Preparados Vamos aquí Aquí estamos Tenemos 6 caparazones Necesitamos 5 Ya está Caparazón tortuga verde Ya está 5 de 5 Caparazón tortuga azul Listo 5 de 5 Peluca afro Necesitábamos una Tenemos 3 Así que más que listos Y gafas de sol Una de una Listo Para los eventos Que vienen El día lunes Chicos Vamos a ver Cómo nos va En esto Y bueno Ya como último Iba a ser un video Bastante cortito Como había dicho Vamos a abrir Nuestros dos cofrecitos Que nos han salido En estos crazy días De Monsterwood Y vamos A darle Entonces Vamos a ver Que nos sale En los cofres Reliquia De plata Que tampoco Los he abierto A ver Un escudo espiritual Grande Este exactamente Que hace A ver A ver Antes me acuerdo Que dándole click Ahí está Cuando empiece el turno Si hay algún aliado poseído Gana 2260 puntos De escudo Bueno Si están poseídos Les da escudito No es tan malo No es tan malo Aunque yo si prefiero Quemarlo La verdad Aquí tenemos Uy Dios Otra trampa pestilente Esto ya lo había dicho antes Pero si algún día puedo Voy a hacer un equipo Que solo tenga Trampas pestilentes Y esta Ya es la quinta Trampa pestilente Eso si me falta Subirles el rango Porque me parece Que uno la tengo Al 23 Otra al 13 Otra al 16 Y ya Ahorita mismo Tendría dos A nivel 1 Así que bueno Bastante bien Por las Las trampas pestilentes Así que bueno Ahí está Un escudo frío grande Dice cuando empiece el turno Si algún aliado está congelado Gana 2260 puntos Bueno Esto está bueno Para las guerras de agua Cuando te lleguen a congelar Cualquier cosa Este escudo puede entrar En reacción Y me imagino Que si está a nivel alto Ha de dar un escudo Bastante bastante grande Vamos a ver aquí Reliquio de plata Tenemos un Ah esta máscara La estaba guardando Esta me estaba gustando La verdad Que puede ser bastante útil Dice Tras ser golpeado Si la vida del portador Es inferior al 75% Le provoca 945 puntos de daño Por trono al atacante La verdad No sé que tanto daño Haga esta Pero me la imaginé Como una tipo Trampa de taiga Tal vez no vaya a ser Los veintitantos mil puntos De daño Que hace la trampa de taiga Pero si unos Ya me quiero imaginar Que unos 15 18 mil puntos de De daño Ha de ser esta máscara Así que la voy a guardar La voy a tratar de subir De rango Y ya después voy a ver Si como tal Se quita bastante Quiero ver si subiendo La nivel 30 Hace un buen daño Y la verdad Ya después me la puedo quedar Así que Pues una recomendación Para ustedes Si la tienen De verdad No la quemen Otra trampa pestilente Ya tenemos 6 Ya tenemos 6 trampas pestilentes Chicos Esto Excelente la verdad 6 trampas pestilentes Ya tenemos Así que me van a venir De excelente manera La verdad A ver aquí Tenemos una máscara agotadora Esta nos puede servir Para subir alguna de rango Hay que esperar También es Aquel evento Para Uy Estandarte de carga Esta me va a servir Quería tener Un tercer estandarte De carga Y aquí ya lo tengo Entonces pues Bastante bien La verdad que hoy Abriendo reliquias Me ha ido bastante bonito Al menos en la de plata Agarramos ya Pues prácticamente 3 reliquias de plata Que quería El estandarte De carga Es otra de las que quería Y bueno Vamos a ver entonces Ya como tal Que nos sale En estos cofres Reliquia de plata Si nos sale Alguna cuestión buena Como saben aquí Pueden salir Lo mejor que puede salir Uy 5 células de patrón Bueno ahí bastante bien Puede salir alguna Reliquia de diamante Que puede ser bastante útil La verdad Ahí está Tenemos una máscara curativa No salió diamante Salió de oro Y estas máscaras de verdad Me persiguen a donde sea Me persiguen a donde sean Las máscaras curativas Así que bueno Pues tampoco me voy a quejar Esta la puedo hacer Para que suba de rango Alguna otra Me parece que incluso La de Shiron Ya la puedo subir A nivel máximo Y estoy ahora mismo Con Nadiel Así que la podemos utilizar Para subir una máscara más Para Nadiel Así que excelente Vamos aquí Con el último cofre Reliquia de plata Y vamos a ver Que suerte tenemos Tenemos una runa De nivel 4 15 células de Nendertale 5 de Krushmore Tenemos comida Un escudo terremoto grande Y un estandarte de prisa Bueno Este si fue un poquito Más caquita Así que bueno Como dije No habíamos tenido mucha suerte En esos cofrecitos Últimamente Y parece que la suerte Continúa Y continuará Todavía un buen tiempo A ver si después Podemos sacar por ahí Una espada de Yakugan Que es la que más hace falta No hace falta una espada De Yakugan Un escudo de tenacidad Y una armadura de Atum Son las 3 reliquias Que creo que más quiero En este momento Y creo que son solamente Ya las que más hacen falta De diamante Al menos de las que había Normalmente Porque ahora ya salió La espada de Nishan El báculo de Nadiel El escudo de Hirom Ah No recuerdo Que otra salió Pero bueno Ah La máscara de Jazzastur Bueno salieron bastante Reliquias nuevas De diamante Y la verdad que Algunas se ven bastante buenas Como la de Jazzastur La verdad tiene pinta De ser muy muy buena Ya me la enseñaron Ya Ya vi que es lo que hace Y la verdad Si me gustó Así que un día Si la logro obtener La verdad Voy a ser bastante feliz Pero bueno Por ahora chicos Vamos a dejar esto hasta aquí Solamente veníamos a ver esto chicos Que era lo del evento de Migbo Ya estamos completamente preparados Para esto Y bueno Ustedes cuéntenme Que tal van con este evento Ya están listos también Les falta algún caparazón Les falta alguna cuestión Porque si es así Recuerden Recuerden Que también Como siempre hace Social Point Nos ha puesto En oferta Bueno A mi no me Parece que no me sale Pero A los que les haga falta algún caparazón Le está saliendo una oferta Por 30 gemas Del caparazóncito De cada color Es decir 30 gemas Por un caparazón rojo 30 por un caparazón azul O 30 por un caparazón verde Cada uno cuesta 30 gemas Si le hace falta de alguno Pues la verdad Que si haría bien Que compran solamente uno ahí Si les hace falta uno De cada color Pues creo que sería más Que obvio decir Que deben de venir acá Esta oferta de 15 gemas Que aparte que cuesta menos Les va a salir Si o si Alguno de estos caparazóncitos Que son los que tienen Más probabilidades de salir Y vamos Si les falta uno De cada uno Pues al menos aquí Van a recortar ahí eso Tal vez pueden comprar unos dos Con los que comprarían Uno de los caparazones Y probar suerte Tal vez les salga un azul Y un rojo Y ya nada más Tienen que comprar Por 30 gemas Un verde Así que Para disminuir De cierta manera gastos Porque si no Tendrían que darle A comprar uno de cada uno Y serían 30 Y 30 Y 30 Serían 90 gemas Aquí por 30 gemas Pueden disminuir La brecha de eso Y solamente gastarse 30 gemas Por dos caparazóncitos Y luego por uno más Serían 60 Es decir Hacerse un ahorro De 30 gemas En lugar de gastar las 90 Es un ahorro Pequeño Pero pues puede servirles Porque 30 gemas A veces pueden ser necesarias Quizás para el evento Que viene de Big Book De Big Book Que tal vez Las últimas células Que tienen ustedes Las pueden comprar por No sé 42 gemas Y ustedes solamente Tienen 12 Y ya esas 30 Que les iban a hacer falta Fueron las que gastaron En comprar el caparazón Así sin más Así que pues Fuera de eso Eso sería todo Por el momento chicos Vamos a ver Cómo va a venir Si va a ser fácil Si va a ser difícil Si van a meter algún Un potenciador Como el tema De Lightning Boast Que si llega a ser Progresivo Como dije No lo aseguro al 100% Porque la verdad A mí me dijeron nada más Y la verdad Bueno Creo que sería mejor Ir aquí a las actualizaciones Para ver bien la información Nuevo evento Es monstruo Es monstruo migbo Migbo event Y bueno Vamos a ver Recaudar objetos Isla Isla progresiva Esto es lo que decía Si lo había visto En algún lado Así que si Va a ser una isla progresiva Como digo Puede salir a Lightning Boast Y con ese Podemos llegar a hacer algo más Que nos puedan dar En estos 3 días Los últimos 2 Con el Lightning Boast O al menos 1 con el Lightning Boast La verdad Que ya serviría bastante Y podríamos sacar Bastantes celulitas de ahí Así que bueno Como digo Me imagino que va a ser De esa manera a células Porque pues Llegó a ser así El evento de Ingenica De Raboca De otros monstruos Cuando era progresivo Así que me imagino Que este va a ser igual La cosa es ver Que tan tardado va a ser Que tanto Lightning Van a pedir Y que tanto pide gastar Así que bueno Pues por ahora Como saben Las primeras células Van a ser bastante baratas Así que hay que estar al pendiente Y sin más Ahora sí Para no alargar más Esto de lo necesario Nos vemos En una próxima ocasión Cuídense mucho Y ya nos estamos viendo Estos días chicos Así que Hasta luego Adiós